... Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Sano. Hoy vamos a tocar un tema que nos parece fundamental... ...que es el beneficio que tiene la actividad física... ...a cualquier edad y en cualquier situación. Algo que sin duda os va a resultar interesante. Vamos a hablar primero de la actualidad de la Fundación. Como sabéis, continuamos preparando el V Congreso Internacional... ...de Medicina Ambiental, que va a tener lugar los días 24, 25 y 26 de junio... ...en el Colegio de Médicos. Consideramos que la medicina ambiental es uno de los aspectos menos conocidos... ...y más importantes en el mantenimiento de la salud y también en su recuperación. De hecho, si conocéis la revista Discovery Salud... ...tenéis un reportaje muy bueno en el que se habla precisamente del Congreso... ...y también se tratan otros temas, como una ponencia muy extensa de William Rea... ...con el que vamos a contar en este Congreso. Y también se habla incluso de la presentación de la Fundación Biosano... ...que como sabéis tuvo lugar en abril. Animaros a que entréis en nuestra web, que conozcáis la medicina ambiental... ...y que cualquier persona que conozcáis que tenga un problema de salud... ...le deis esta información porque probablemente le ayude. También quería comentaros... ...sabéis que tenemos unas charlas divulgativas. Continuamos con ellas. Cada vez tenemos más gente, estamos teniendo muy buena acogida... ...y nos están comentando que le resulta de utilidad, que lo pueden aplicar... ...que lo están recomendando. Sabéis que tenemos dos ciclos diferentes. Por un lado tenemos el ciclo de soluciones desde la medicina integrativa. Las últimas charlas que hemos tenido han sido sobre la obesidad... ...también sobre el hipotiroidismo. Y recordaros que la tenéis en la página web... ...que tenéis un vídeo grabado resumen... ...y que esa información está ahí disponible para cualquier persona... ...que se pueda beneficiar de ella. Tenemos también otro ciclo de conferencias desde la Fundación Biosano... ...que son consejos para vivir sano. Hemos dado distintas, como por ejemplo la gestión del estrés... ...que hemos recibido también muy buenas respuestas... ...porque han visto que son cosas fáciles de utilizar... ...y que pueden mejorar nuestra vida. Hemos dado otra también de tóxicos químicos, muy interesante... ...y tenemos una próxima de dieta antiinflamatoria... ...que cualquier persona con una enfermedad crónica... ...se va a poder beneficiar. De nuevo os animo, no solamente a que las conozcáis... ...sino a que las recomendéis. Si conocéis a alguien que tiene problemas de salud relacionados... ...con estas charlas, por favor decírselo que se va a beneficiar. Y quería hablaros también de Facebook. Tenemos el perfil de la Fundación en Facebook... ...y a través de él estamos haciendo distintas acciones. Por ejemplo, hemos hecho una encuesta... ...sobre qué temas queréis que tratemos en este programa. De hecho, el tema que más demandabais era la actividad física. Y eso es el motivo de que en este programa... ...vayamos a enfocarnos en los beneficios de esa actividad física. También con motivo del Día contra el Tabaco... ...hemos abierto un foro en el que os animo a que todos aquellos... ...que hayáis dejado de fumar compartáis esa experiencia. Porque sabéis que muchas veces hablar con alguien... ...que ha estado en el mismo problema que vosotros... ...y que lo ha superado puede ser útil. Pues nada más. Vamos a comenzar con el programa de hoy... ...que sabéis que se centra en los beneficios de la actividad física. Hoy en Conversaciones Sanas abordamos el tema del ejercicio físico... ...y los beneficios que tiene para la salud. Es algo que todos conocemos, la información está... ...sabemos que es bueno hacer deporte... ...pero ¿cuánta gente lo hace? ¿Cuánta gente lo hace bien? ¿Y cuánta gente obtiene beneficio por ello? El problema realmente es que poca gente lo hace y no se beneficia. Hoy contamos con la presencia de Elena López. Muy buenas, Elena. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Elena es fichoterapeuta, trabaja también con distintas técnicas... ...tanto de terapia física como alimentación. Ha trabajado mucho con deportistas, con deportistas de élite... ...y también conoce la efectividad de la terapia física... ...para tratamiento de distintas patologías. Y bueno, nos va a proporcionar tanto información general... ...como nuevas investigaciones y consejos prácticos, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que decías está claro que hoy en día la gente no hace deporte... ...y los que lo hacen muchas veces no saben muy bien si lo están haciendo bien o no. Y bueno, aquí queremos informar a todo el mundo de que es muy importante hacer ejercicio... ...y por qué es importante y qué beneficios van a obtener con esa actividad física. Fantástico. Contamos también con Iñaki de Castro, que nos acompaña en todos los programas. Muy buenas, Iñaki. Hola, buenas, ¿qué tal? En concreto, ¿cuáles pueden ser las causas de ese prejuicio que experimentamos a nivel de salud... ...por no hacer actividad física? Bueno, existen diferentes causas. Yo creo que la verdad es que son bastante conocidas ya por todo el mundo. Y bueno, yo quería daros sobre todo algunas cifras que algunas de ellas son bastante alarmantes... ...sobre el problema. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, casi dos millones de defunciones anualmente... ...se deben al sedentarismo o a la falta de actividad física. Entre un 10 y un 15% de los casos, está demostrado ya según las últimas investigaciones... ...que pueden ser atribuibles a la falta de ejercicio o al sedentarismo. Y un 22% de los casos de cardiopatía isquémica también se pueden atribuir a esta causa. Luego ya centrándonos un poquito más en España, en el tema local... ...según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria... ...la prevalencia del sedentarismo es superior a la de cualquier otro factor de riesgo... ...incluido el tabaquismo o el alcoholismo, por ejemplo. Con lo cual es un problema enormemente grave. Solamente un 12% de la población realiza un ejercicio físico de forma adecuada. Con lo cual es también un dato muy interesante. Porque a pesar de que hagamos ejercicio físico, muchas veces no lo hacemos de una manera adecuada. Otro dato es que el 40% de la población dice que no realiza ningún tipo de ejercicio físico en su tiempo libre. Una cifra muy alarmante. Más de prácticamente la mitad de la población. ¿Qué más? Luego de la gente que sí que realiza ejercicio físico, pues hay un 50% de esa gente... ...que realiza el ejercicio físico pero se queda en una intensidad leve o moderada. O sea, no pasan al siguiente nivel, con lo cual no tienen todos los beneficios que se podrían obtener. Y bueno, como dato curioso, por ejemplo, decir que según esta encuesta, los mayores de 74 años son los más activos. Un tema curioso y, bueno, otra cosa más que tenemos que aprender de nuestros mayores. Y otro tema que me ha parecido interesante es el gasto sanitario que se deriva de todo esto. Por ejemplo, en la Unión Europea, los gastos en salud pública derivados de obesidad, uno de los principales problemas que tiene el sedentarismo, suponen un 7% de los gastos en salud pública. Y los gastos en asistencia sanitaria de estas personas obesas son un 37% superiores a los de una persona que tiene un peso normal. Y los gastos de la medicación son un 77% más altos en esta gente. Es decir, que el principal factor de riesgo a la hora de padecer una patología por encima del tabaquismo es la falta de actividad física. Y, además, supone una carga muy importante para el sistema sanitario y, al final, para el bolsillo de todos. Efectivamente, es una de las principales causas del incremento del gasto que tenemos actualmente en salud. Y es muy llamativo el hecho de que esté situado en un nivel de prevalencia por encima de otros temas que podemos considerar mucho más prioritarios, como es, por ejemplo, el tabaquismo. Entonces, teniendo esta información y conociéndola a todos, Elena, ¿tú por qué piensas que se produce esto? Hombre, yo creo que hay diferentes razones o diferentes motivos. Uno, que yo creo que la gente piensa que hacer ejercicio físico le lleva demasiado tiempo. Entonces, hoy en día, el trabajo, la vida familiar, nos permite tener poco tiempo libre. Entonces, el pensar que tienes que dedicarle demasiado tiempo, dinero, porque a lo mejor está asociado a tener que ir a un gimnasio y demás. Y, principalmente, yo creo que porque no hay una motivación real de hacer ejercicio. Sí. O sea, no hay una necesidad de hacer ejercicio físico. O sea, se juntan tres factores importantes para que la gente no haga ejercicio físico. Realmente, sí. Yo creo que la objeción más habitual es que no hay tiempo. Tenemos muchas cosas que hacen en el día a día y que no disponemos de un tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, aun sabiendo los beneficios que tienen. Vamos a proponer alguna solución, ¿no? Sí. Bien. Luego, el factor económico, pues ahora sí que tiene, sobre todo, cierta importancia. También vamos a proponer modos de ejercicio en los cuales no va a ser necesario hacer ningún gasto económico. Y, en cuanto a la motivación, pues nosotros vamos a exponer todos los beneficios que se derivan. Sí, sobre todo, que sepan la gente por qué es importante hacer ejercicio físico. Yo creo que esa es una gran motivación, saber por qué nuestro cuerpo realmente necesita hacer ejercicio físico para... Bueno, tomar la decisión de decir, venga, voy a moverme. Perfecto. Pues vamos a conocer un poco más los efectos que tiene en el cuerpo esta actividad física. Cuéntanos, Iñaki. Bueno, vamos a ver. Primero quería empezar con una frase que he encontrado que me ha parecido muy interesante, que la dijo el doctor Cooper hace algunos años, que es que el ejercicio físico es el método para poner más años en la vida y más vida en los años. Una frase muy interesante me ha parecido. Bueno, en cuanto al ejercicio físico, pues quería deciros que es beneficioso para numerosas enfermedades. Yo creo que prácticamente todos conocemos cuáles son los principales logros que podemos conseguir del ejercicio físico, pero yo quería centrarme en cinco puntos. El primero de ellos es la mortalidad. El riesgo de muerte prematura en una persona que realiza ejercicio físico disminuye entre un 20 y un 35% con respecto a una persona que no realiza ejercicio físico. Dato interesante. El riesgo de cardiopatías. El riesgo de cardiopatías es dos veces superior en la población que es sedentaria. Otra enfermedad que es muy importante hoy en día, que se está expandiendo mucho, que es la diabetes. El caminar al menos dos horas a la semana en los pacientes que tienen diabetes se asocia con una reducción del riesgo de muerte prematura en estos pacientes desde un 30 y un 50%. Otro tema, el cáncer. El cáncer también otro tema muy en boga. Se ha demostrado recientemente que existe una importante relación entre el ejercicio físico y el desarrollo de determinados tipos de cáncer. Sobre todo los de mama y los de colon. O sea que el ejercicio ayuda a prevenir esos... Efectivamente. Existía una cierta controversia científicamente en cuanto a este tema, pero parece ser que las últimas investigaciones apuntan a que es beneficiosa en la prevención de estos tipos de cáncer. No de todos, pero de estos en concreto sí. Fantástico. Y otro tema que también es muy interesante es la osteoporosis. La osteoporosis, la pérdida de masa ósea, es una patología muy importante, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. Y bueno, pues el ejercicio es la mejor manera de ayudar a controlar esta patología. Bueno, pues ya conocemos un poco más los efectos, que todos lo sabemos, pero no está de más que nos recuerden concretamente qué efectos positivos tiene el ejercicio físico para ayudarnos precisamente a motivarnos, como decía Selena, y para comenzar a hacer actividad física. Hemos querido ir directamente a la calle y preguntar a la gente si hace algún tipo de ejercicio y qué ejercicio hace. No hacía nada, pero justo llevo unas tres semanas que además me lo pedía el cuerpo. Me he apuntado a un gimnasio y estoy yendo todos los días a pilates, a yoga y a natación. Pues yo últimamente prácticamente que tengo una obsesión para hacer ejercicio y en que parezco una tontería, pues me hago todos los días del orden de 400 o 500 dominales y me ando una hora y media. Y voy a cualquier sitio y me ando. Mi posibilidad de subir senderismo, andar, ando muchísimo y senderismo de vez en cuando. Voy a un gimnasio, pero vamos, eso digamos que un mes al año. La verdad es que últimamente no, la verdad es que últimamente hago bastante poco deporte, pero no sé, supongo que abogo porque la gente o los jóvenes de hoy hagan deporte. Pues ya veis que parece que mucha gente hace ejercicio, incluso el que no hace ejercicio recomienda hacerlo. Entonces algo debe tener. ¿Qué beneficios tiene y por qué se producen esos beneficios? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el ser humano genéticamente es igual que hace 500.000 años. Entonces, entendiendo esto, el hombre de aquella época, su actividad física era muy importante porque era un cazador-recolector. Entonces, eso implicaba una gran necesidad de movimiento para cazar y también para la supervivencia. Entonces, genéticamente estamos preparados para hacer bastante ejercicio y lo necesitamos. Entonces, es una necesidad también que es común, entiendo a todos los seres vivos, no solo al hombre. Sí, por supuesto. Todos los animales se benefician de... Todos los animales, por supuesto. Porque se habla muchas veces, por ejemplo, de que los animales domesticados pierden vitalidad o pierden función respecto a los salvajes. Y esa puede ser uno de los motivos. Por supuesto, porque no hacen todo el ejercicio que deberían. Al que genéticamente están preparados o acostumbrados para hacerlo. Bueno, entonces, es evidente que hoy en día nuestro trabajo es muy sedentario. Ir a la compra, vamos en coche. Y cuando tenemos hambre, vamos a la nevera, no vamos a cazar. Con lo cual, esa necesidad de hacer ejercicio se ha perdido. Es lo que hablábamos antes, ¿no? La motivación ha desaparecido. No tenemos ni que correr para salvar la vida, ni que correr para cazar, para coger el autobús y poco más. Y lo más importante de esto es que todo ese ejercicio lo hacíamos en ayunas. Entonces, eso es algo que hoy en día es impensable. O sea, la gente cuando va a hacer ejercicio, antes se ha comido bastante, ha preparado un desayuno bueno o se ha ido a merendar antes de ir al gimnasio. Y no es lo más correcto. Entonces, me parecen muy interesantes dos cosas que has dicho. Por un lado, que genéticamente estamos programados para movernos y que eso, básicamente, la estructura genética no ha cambiado a lo largo de muchos años. Y luego, me gustaría que nos hablases también un poco más sobre el tema de hacer ejercicio en ayunas, que me ha parecido muy interesante. Es realmente, son estudios muy recientes, avalados por la Universidad de Colorado, con el doctor Loren Cordain. Y bueno, realmente se basan en eso, en que el hombre cuando necesitaba hacer ejercicio, era realmente por una necesidad alimenticia, con lo cual lo hacía en ayunas. Con eso, lo que conseguimos realmente es regular los niveles de glucosa, regular la resistencia a la insulina, que es lo que está produciendo la diabetes, de la que ha hablado Iñaki, por supuesto, la obesidad. Y además, lo que realmente conseguimos es aumentar masa muscular, además de beneficio aeróbico, por supuesto. Entonces, bueno, se está viendo que es una forma muy correcta de hacer ejercicio físico. Por supuesto, no desde el primer día, esto requiere una adaptación, como todo, no puedes pasar de hacer una serie de cosas. Entonces, es un cambio paulatino y gradual. En cuanto a los distintos tipos de ejercicio, también habrá distintas opciones, cada una vendrá mejor para según qué población, según qué grupo de edad y según qué necesidades. Hombre, por supuesto, el ejercicio físico tiene que estar adecuado un poco a la condición física de cada uno, a su edad. Y si hay algún tipo de patología específica, pues hay cosas específicas que puede hacer cada paciente. Hemos querido preguntar también en la calle específicamente por qué tipo de ejercicio es el que hacen. Aquí tenemos las respuestas. Lo hago principalmente por beneficio de salud, por salud y también por estar un poquito más delgada, claro. Y yo lo que hago es cardio, más que nada, y un poquito de pesa. Pues antes porque no tenía tiempo, estaba a tope con el trabajo, estuve viviendo en Madrid, tenía bastante trabajo y no podía estar con el trabajo, aparte con los viajes y tal. Y no tenía tiempo y ahora tenía la posibilidad y me he apuntado al gimnasio y estoy súper contenta. Pero bueno, antes ya intentaba andar todos los días lo máximo posible porque necesitaba la sensación de descargar. Eso porque me siento bien, porque encuentro, yo era un vacío, ahora que estoy jubilado, yo hace poco estaba en activo, estaba en Indonesia, y me encuentro físicamente bien. Y entonces me veo, y hasta me gusto, cuando veo que mi cuerpo no está flácido con la edad que tengo y demás. Y el tipo de ejercicio que hago prácticamente es eso, tengo una tabla abdominales, una pesa en mi casa, pues todo día hago abdominales y ando, ¿no? O corro por el parque, bien cerca del parque y corro. Personalmente el estudio, normalmente. O sea, que normalmente es por tema de estudio porque dedico demasiado tiempo, cuando termino, llego a casa, quiero ver a mi novia, quiero hacer tal, quiero hacer cual, y al final. O sea, es imposible establecerse un orden, ¿no? Encontrarme mejor conmigo misma, cuidar la salud, que es lo mejor que podemos tener, y ya está, verá, que no es... Pues continuando un poco en el tipo de ejercicio que podemos hacer, nos comentaba Selena que genéticamente estamos programados para movernos. También, ¿estamos programados para hacer algún tipo de ejercicio? ¿Hay algo que nos venga mejor? Sí, solo quería decir una cosa antes, como hemos visto en el vídeo, todo el mundo dice que cuando hace ejercicio se siente mejor. Sí. Eso es, yo creo que lo más importante, o sea, que no hay nadie que cuando haga ejercicio se siente peor, ¿vale? Sí, efectivamente hay tipos de ejercicio que son más enfocados a nuestra genética. Por supuesto, un ejercicio aeróbico de larga duración, puesto que somos cazadores, y cazar el mamut no era cosa de dos minutos, sino que nos llevaba tiempo. Y luego, un ejercicio que sea fácil de hacer en cualquier sitio, que no necesites aparatos, que no necesites una infraestructura muy grande. Sobre todo, un ejercicio interválico de alta carga o de alta intensidad, por supuesto, adecuado a cada uno, que lo de alta carga o alta intensidad asusta un poco, es lo más recomendado. Porque se ha visto que se mejora tanto la capacidad aeróbica como la anaeróbica. Profundizando un poquito en capacidad aeróbica y anaeróbica, explícanos un poco en qué consisten y qué diferencia hay entre ambas. Bueno, la capacidad aeróbica es hacer el corazón grande, o sea, tener una buena capacidad de resistencia. Y la anaeróbica, aparte de conseguir músculo, lo que conseguimos también es trabajar sin oxígeno, con lo cual estamos también trabajando a nivel de estrés y tiene grandes beneficios en el sistema inmune y demás. O sea, que un ejercicio, por ejemplo, aeróbico es si me doy un paseo de una hora y un anaeróbico es si levanto una caja. Sí. Y los dos tienen beneficios y son beneficios diferentes. Sí. Diferentes e interrelacionados, porque todo en medicina y en salud va muy interrelacionado. Lo que sí que se sabe es que con un ejercicio interválico de alta intensidad, máximo 25 minutos, se obtiene beneficio en las dos partes. Sí, sí. Aunque no hagas ejercicio aeróbico de larga duración. Eso es muy interesante. Yo, en la línea de lo que estaba comentando Elena, te quería preguntar, pues, a raíz de lo que has dicho del tema de que estamos preparados genéticamente para hacer ejercicio, como estábamos preparados en la antigüedad, cuando estábamos en la época de las cavernas, ¿no? Pues, por ejemplo, me imagino que en esa época lo que se haría mucho es caminar, caminar en busca de alimentos simplemente, ¿no? Sí. ¿Ese podría ser un buen ejercicio para comenzar, por ejemplo? Perfecto. Sería un ejercicio perfecto. Entraría dentro del plano aeróbico, por ejemplo, que estabas diciendo antes, ¿no? Eso es. Muy bien. Sobre todo para la gente que no tiene una gran capacidad el ejercicio simplemente andar, es suficiente y buenísimo. Perfecto. O sea, eso sería algo sencillo, que realmente todo el mundo puede adaptar a sus condiciones y de lo que vamos a hablar luego más tarde para dar algunos consejos. Sí, además hay que tener en cuenta, o sea, que a lo mejor, como uno de los grandes problemas es el tiempo, que no disponemos de tiempo, para a lo mejor decir, bueno, me voy a ir a andar una hora. Pues lo que decía una de las chicas en el vídeo, que ella intentaba ir a todos los sitios andando. Es una manera de poder integrarlo en tu día a día, salir a lo mejor diez minutos antes, en vez de cogerte el autobús, te vas dando un paseíto, vuelves andando. Es una manera de estar activo durante todo el día, porque no vale a lo mejor hacer un día a la semana o andar una hora y el resto de la semana no hacer nada. Es mejor ser continuo en pequeña escala. Es un tema interesante también el tema de la continuidad, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos mucha gente que son deportistas de fin de semana, por ejemplo, que durante la semana no tienen tiempo, no lo quieren encontrar y sin embargo luego el fin de semana se dan una panzada a correr o a ir al gimnasio o a hacer cualquier tipo de actividad. Yo entiendo que esos excesos no son buenos, ¿verdad? No, es mucho mejor la constancia y con los ejercicios que vamos a recomendar de intervalos y demás, que llevan muy poco tiempo, que los puedes hacer en casa. Es una manera de durante la semana a lo mejor mantenerte con eso, conseguir hacer eso para luego el fin de semana, si uno quiere salir con la bici o irse a correr o irse a dar una caminata por el campo, disponer más de ese tiempo y hacer ese ejercicio diferente. Pues hemos querido también preguntar en la calle, ¿qué consejos darías para que alguien que no hace actividad física comience a hacerla? Nos han respondido esto. Sobre todo es que después te haces una analítica y los análisis están bien, la tensión arteria también, bueno, las emociones tampoco te alteras tanto, lo haces todo, piensas las cosas tres veces antes de lanzarte y la verdad es que es muy beneficioso para todos. Yo le aconsejo a todo el mundo que, bueno, que después de comer, vale, tienes que descansar un poquito, pero eso de toda la tarde, en el sofá criando culo, yo eso a todo el mundo le diría que se fuera a hacer ejercicio. Pues yo creo que es algo que es interesante para la salud, pero aparte de que físicamente se siente uno mejor, es que interiormente el hecho de que sea capaz de hacer un ejercicio, de motivarte, de automotivarte, de sentirte bien, de esforzarte, eso fortalece también el espíritu de parte del cuerpo, ¿no? Y yo creo que es interesante, sobre todo a cierta edad, cuando se es joven, bueno, pues se quiere estar vistoso de más, pero cuando se es mayor y se dice, bueno, esto está terminado, pues no. Pues, a ver, yo creo que hay que llegar al punto, porque a mí me decían siempre, tienes que hacer deporte, tienes que hacer deporte, yo he pasado toda la vida y creo que es un punto psicológico, o sea, que simplemente que lleguen al punto y que nada, que se animen, que se animen porque, sobre todo para el estrés de hoy en día, creo que es lo mejor. Hombre, la más utópica sería la, no sé, exigirle a nuestra universidad que fuera un poco más benévola con sus criterios, pero como esa realmente es absurda, supongo que sería, pues, organizarse mejor, tener, no sé, abogar un poco más por el orden en el día a día, de todo lo que hacemos, tener una agenda siempre al día, no sé, supongo que, supongo que tener un poco más de control en todas las cosas que hacemos, supongo que sería lo, lo básico, que es lo que después siempre te propones a principio de curso y nunca haces bien, que por ahí van los tiros. Hombre, yo pienso que es muy cómodo estar tomado el sofá, pero que se pierde en salud, más que otra cosa ya no es apariencia física, no es estar bien para los demás, yo pienso que hay que hacer las cosas para estar bien contigo mismo y al final el cuerpo te lo va a agradecer y te vas a sentir mucho mejor que sentado en el sofá, eso le diría. Pues me han convencido, me han convencido totalmente, quiero empezar a hacer ejercicio, lo he dejado hace tiempo y quiero retomarlo. Ya estoy empezando a cuidar la alimentación, basándome también en los consejos que dimos en el anterior programa y ahora, Elena, quiero empezar a hacer actividad física, llevo tiempo sin hacerlo, llevo bastante tiempo sin hacerlo, tengo poco tiempo para hacerlo y tengo una motivación justa, ¿qué hago? Me pongo en tus manos y como yo supongo que mucha gente de la que nos ve. Pues, a ver, yo entonces empezaría andando, intentar lo que decíamos, ir andando todo lo posible, si no dispones de tiempo como para hacerlo, ir a trabajar andando o cosas así, ¿vale? ¿De qué tiempo sería el ideal y cuántos días a la semana para caminar? O sea, si estamos hablando de simplemente aumentar y empezar a andar, sería todos los días y lo máximo que te permita tu tiempo poder andar. Claro. Pero unos beneficios claros, por ejemplo, ¿qué tiempo necesitaría? ¿30 minutos? ¿10? ¿50? Hombre, alrededor de mínimo 30 minutos, yo creo. Vale. O sea, que para alguien que no haga nada y que quiere empezar algo suavecito, y esto imagino que es aplicable a cualquier edad, ¿30 minutitos al día? Sí, a su ritmo, a un ritmo en el que sea aeróbico. Una manera de saber que es aeróbico es que puedes ir hablando, que no vas ahogándote. Si tienes que ir más lento, vas más lento. Es tu ritmo aeróbico. No es el ritmo aeróbico general, sino es tu ritmo aeróbico. Eso también es interesante porque, bueno, es menos aburrido. Muchas veces el problema que nos encontramos yo, por lo menos, salir a correr, aparte de que me resulte cansado, me resulta extremadamente aburrido. Pero si puedo ir hablando con alguien, podemos seguir pasando un rato realmente. Eso me ayuda bastante. Pues eso me ha parecido una idea realmente buena. Y, por ejemplo, ¿convendría que lo hiciese en algún momento del día? ¿Has hablado antes de hacerlo en ayunas? Sí, puede ser en ayunas. ¿Y qué diferencia hay entre que lo haga en ayunas y que lo haga por la noche después de cenar, por ejemplo? Mucha diferencia. Cuando comemos, primero que el aporte sanguíneo va al estómago para ayudar a la digestión y no está en los músculos o disminuye. Entonces, si tú pides a la musculatura que realice un ejercicio después de comer, estás cambiando ese aporte sanguíneo que vaya de vísceras a músculo, con lo cual la digestión puede ser alterada. Y luego, aparte, realmente porque cuando haces ejercicio en ayunas, la utilización de glucosa se hace sin el funcionamiento del páncreas. Con lo cual, al regular los niveles de glucosa en sangre, se normaliza la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la dificultad que tiene el receptor de insulina de captar la glucosa, que es como lo que te lleva a ser diabético en un futuro y muy relacionado también con la obesidad. Y porque también lo que consigues es que los depósitos de grasa sean los que te están dando la energía, con lo cual vas a quemar grasa. O sea que entonces la diferencia de hacer ejercicio en ayunas es, voy a prevenir diabetes, que es una de las patologías que más se está incrementando, y al mismo tiempo voy a prevenir la obesidad y también imagino a perder tejido graso. Por supuesto. Que es otra cosa que quiero. Fantástico. Y en ayunas entiendo que no es a primera hora de la mañana, puede ser antes de cenar, por ejemplo. Sí, o sea, lo ideal es bastante en ayunas, siempre y cuando estés ya adaptado, porque el cambio de ponerte a mover en ayunas cuesta un poco. Si no, pues si has comido, pues no sé, tipo las dos y vas a cenar a las nueve, pues un poco antes de cenar podría ser también un buen momento. Estoy pensando en cómo adaptarlo en mi jornada diaria, que supongo que también es algo que le pasa a todo el mundo. Entonces se me ocurre, una de dos, o ir por la mañana andando al trabajo, o antes de comer justo a dar un paseo, o vio por la noche antes de cenar. Esos son los tres momentos que veo. Yo tengo una duda, no sé si tú y Iñaki piensan lo mismo también o no. Ahora no hago nada, pero cuando he hecho ejercicio, hombre, ha sido bastante más intenso que caminar. ¿Debería empezar caminando y poco a poco ir subiendo la intensidad del ejercicio? ¿Será suficiente la media hora de paseo? Hombre, yo creo que en tu situación, que eres una persona joven y tal, quizás empezar andando es poco, pero es una forma de empezar, de romper la inercia y de que el cuerpo te vaya pidiendo más ejercicio. Lo ideal es adecuarlo a la condición física de cada uno, porque si te pasas, entonces es cuando tienes demasiadas agujetas, te duele algo, puedes lesionarte y no interesa. Hablamos de que es ejercicio diario en el caso de que comencemos. Alguien que nos está viendo ahora comienza y dice, pues venga, voy a empezar a andar. Hace su media horita y ve que se ha pasado de intensidad, el día siguiente está cansado, no hay ningún problema en que suspenda uno o dos días la actividad física y que luego la retome. No pasa nada. Perfecto. No pasa nada. Y creo que hay algún otro tipo de entrenamiento, ¿no, Iñaki, que también nos puede venir bien? Incluso igual podemos sugerir algún protocolo. Sí, yo de hecho he estado investigando un poquito las últimas novedades que hay en cuanto al tema de ejercicio físico y hay un tipo de entrenamiento que me ha llamado la atención, que es el denominado entrenamiento por intervalos. Estoy seguro de que Elena nos podrá aclarar un poquito más de él. Yo, por lo que he visto, se basan las conclusiones del doctor Tabata, que el doctor Tabata era un médico investigador del Instituto de Medicina del Deporte de Japón, que lo que estaba haciendo es buscar un método para conseguir que los patinadores olímpicos del equipo japonés tuvieran mejores resultados, porque según parece eran un poquito malos. Bueno, pues según los descubrimientos del doctor Tabata, en lugar de hacer un entrenamiento típico, hizo un entrenamiento por ciclos. Hacía unos ciclos muy cortos, de 20 segundos y de una intensidad muy elevada. Y entre cada intervalo iba interponiendo periodos de descanso de 10 segundos. Y se vio que con este método, que es muy sencillo y como vemos es enormemente rápido, la capacidad tanto aerobia como anaerobia de los deportistas aumentaba notablemente. Es decir, estamos hablando de 8 ciclos de 20 más 30, 5 minutos. Efectivamente, unos escasos 5 minutos. Luego, este método ha ido a más, se ha ido investigando más, se ha visto que realmente es efectivo. Y bueno, pues a partir del método Tabata de entrenamiento por intervalos, se han ido desarrollando numerosos protocolos de entrenamiento, que tienen todos la característica de que son muy cortos, que en un periodo de tiempo muy corto conseguimos unos resultados muy efectivos. Y bueno, pues es algo perfectamente adaptado para la vida moderna de gente que no tiene tiempo. Pues eso es lo que quiero. ¿Hay algún modelo que me puedas decir? ¿Hay algo concreto? Pues sí, nosotros de hecho hemos estado desarrollando un protocolo que nos ha parecido interesante para la gente que quiere comenzar a hacer ejercicio. Es un protocolo que está dividido en 3 semanas, con 3 niveles de intensidad. Y bueno, pues se basa en esto que estábamos hablando, intervalos de ejercicio con descanso. Durante la primera semana se hace un poquito más corto y después vamos aumentando un poquito más el tiempo. De hecho, pues mira, tengo aquí un protocolo, que vamos a ver si lo coge la cámara para que lo podamos ver. El protocolo este, pues se basa en varios grupos de entrenamiento. En primer lugar, pues hacemos ejercicio durante un minuto, después descansamos un minuto y lo vamos haciendo en grupos. En este caso serían durante 5 grupos. Y bueno, pues el ejercicio que podemos hacer para... El ejercicio que podemos hacer dentro de estos grupos, pues bueno, es muy variado y es muy adaptado en función de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, el ejercicio básico del que estamos hablando, caminar. Caminar es un tipo de entrenamiento que se puede ajustar perfectamente a este protocolo. Una persona que esté un poquito en mejor forma física, pues puede empezar a caminar deprisa o por ejemplo, a correr, a hacer jogging. Otra persona que se encuentra un poquito mejor, pues puede por ejemplo empezar a nadar, empezar a andar en bicicleta o un ejercicio que es muy sencillo, es subir escaleras. Muchas veces cogemos el ascensor para cualquier cosa y subir escaleras es un ejercicio que se puede adaptar perfectamente a estos protocolos. Y nada, solamente deciros que este protocolo en concreto lo hemos desarrollado a partir del método Tabata y lo tenemos en nuestra web para que lo podáis descargar. Exactamente, en las tres semanas, lo que sería la evolución, lo que hemos dicho, primera semana suavecito. Exactamente, y es un método que solamente nos va a llevar un máximo de 15 minutos y nos asegura que en un periodo con una continuidad consigamos mejorar nuestra capacidad aerobia y anaerobia. Pues a mí Elena me ha encantado esto, es lo que quiero. Algo sencillito que no me importa que sea de alta intensidad, al contrario, casi me parece más divertido, pero que me ocupe poco tiempo y que tenga resultados. ¿Qué opinas? Me parece muy buena idea, es de lo que estamos hablando. Que lleve poco tiempo y al ser de alta intensidad también es curioso, pero cuando la gente lo prueba luego termina cansado, pero con una cierta euforia por haberlo conseguido, porque supone un incremento de adrenalina y todo el ejercicio produce un aumento de endorfinas, con lo cual la gente se suele enganchar y le suele gustar. Tengo una duda. Estamos hablando antes de ejercicio aeróbico, que es larga duración, 30 minutitos, caminando, etc. Ahora hablamos de 10-15 minutos con una intensidad más importante. Supongo que lo ideal será hacer ambos, ¿o no? ¿O es preferible alternar? Dime la situación ideal y luego, si tengo poco tiempo, imagínate que solamente puedo sacar 15-20 minutos al día. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo sacar el máximo rendimiento al ejercicio? Si puedes sacar poco tiempo al día, es hacer este tipo de ejercicio que nos ha contado Iñaki, en el que yo mezclaría un poco el poder andar con, a lo mejor hacer pequeños ejercicios en casa, simplemente agacharte, subirte a un escalón, coger un saco de harina, cosas prácticas, y, si es posible, el fin de semana hacer algo un pelín más largo aeróbico. Entonces, sería mejor entre semana sacar 2-3 días para el fin de semana, a lo mejor, pues con hacer un día, un entrenamiento un pelín más largo. Fantástico. Entonces, tengo 2-3 días en semana, en 15 minutos hago el entrenamiento de intensidad por intervalos y luego el fin de semana aprovecho y me saco 45 minutos, una hora, me doy un paseo tranquilamente. Y con eso voy a tener todos los beneficios que se derivan de la actividad física. Sí. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. ¿Qué pasa? Que como en todo tipo de ejercicio, al cabo de X tiempo, quizás esos 15 minutos de andar a intervalos es poco, entonces tienes que aumentar y empezar a correr, y en vez de hacer una flexión, pues ya tienes que hacer un ejercicio un poco más complejo, porque llega un momento que si no, no mejoras. O sea, la idea es que el tiempo que dedicamos a hacer el ejercicio físico intenso son intervalos de ejercicio físico muy intenso con relajación. Entiendo que cuando termino de hacer el periodo de ejercicio intenso, tengo que acabar agotado. Sí. Tiene que ser casi al límite. Perfecto. Y una duda que tengo también, yo tengo como mucha gente unas pesitas en casa, ahí debajo de la cama, ¿las puedo utilizar para hacer este tipo de ejercicio? Sí, en vez de el saco de harina, pues coger una pesita. ¿Y cómo sería, por ejemplo? O sea, ¿sería también hasta que me encuentro cansado y luego descanso? Igual, pero todo ejercicios muy funcionales, o sea, pues agacharte a hacer una sentadilla con las pesas para aumentar a lo mejor el peso, o el típico ejercicio como de bíceps, pero no a lo mejor tan mirando el músculo tipo gimnasio, culturista, sino pues a lo mejor un ejercicio más dinámico, más funcional, más del día a día. ¿Qué quiere decir eso? ¿Un movimiento menos puro a lo mejor? Sí, o sea, más, pues a lo mejor como si fuese un movimiento más global de todo el músculo, como si fuese un tenista, cosas así, un poco más... Eso es otra cosa que te quería decir. Imagínate que yo quedo para jugar al baloncesto, tenemos que quedar algún día, o para hacer cualquier deporte. ¿Eso puede sustituir al ejercicio aeróbico de fin de semana? ¿El ejercicio de jugar al baloncesto? Sí, por ejemplo, perfectamente. O sea, lo importante es hacer ejercicio que también sea placentero y que a uno le guste. Entonces, yo jamás recomiendo que la gente nade y se me dice, es que yo nadar, qué frío, qué horror, que lo van a hacer a disgusto. Entonces, tiene que ser algo que uno se sienta... ¿Beneficios? ¿En cuánto me noto? Porque me imagino que me notaré con más energía. ¿Qué puedo sentir? ¿Qué puede sentir una persona que empiece con un programa de actividad física? Pues, muchísimos. Desde más energía, curiosamente. Porque, aunque estás cansado, tienes más energía. Por supuesto, disminución de peso, de grasa y aumento de masa muscular en un futuro. Bueno, tolerancia al estrés. Eso también es muy interesante. Porque no hay que olvidar que, vuelvo a lo de siempre, o sea, que el estrés antiguamente no era tu jefe diciéndote algo, sino que era necesidad de buscar comida o que viene un león detrás y me busca. Entonces, las dos... Que es peor que lo del jefe, incluso. Sí. Pero las dos iban con ejercicio físico. Físico. Se solucionaban con ejercicio físico. Y hoy en día, si tu jefe te está apretando porque tienes que terminar un trabajo, no. Entonces, disminuye el estrés y aumenta la capacidad para tolerar el estrés. Una señora en el vídeo le decía, es como que estás de mejor humor, o sea, como que las cosas tienes más capacidad para no discutir y... A nivel bioquímico, ¿podemos decir que los efectos nocivos del estrés los minimizan? Sí. Fantástico. Fantástico. Porque estamos hablando, al final, de las cosas que nos afectan a todos. Que es el estrés que tenemos laboral, en casa, donde sea, del sobrepeso que tiene la mayoría de la población y del sedentarismo. Es decir, que con el ejercicio corregimos casi estas tres cuestiones. Sí. Es importante también, cuando uno va a realizar un cambio en este sentido, de aumentar su actividad física, que también cambia algo su forma de comer. Porque el hecho de comer bien también induce a que uno tenga más ganas de moverse. Y además, el hecho de comer bien también va a disminuir el riesgo de lesión. El hecho de comer bien va a disminuir el riesgo de lesión. Sí, porque si tú vas a pedirle a tu cuerpo que, de repente, aumente su actividad, su demanda de un montón de sustancias para tolerar ese ejercicio, y no estás comiendo bien, no estás comiendo tan bien lo que toca, hay más riesgo de poder lesionarte. Claro. O sea, entonces, nutrición y actividad física, que parece que es una pareja que va unida. Van muy unidas. Y si además lo trabajas con ejercicio, descanso, ayunas, comer. Es decir, hago ejercicio en ayunas, después del ejercicio, como lo que toca y descanso. O sea, la gente cuando dice, no, yo es que si como mucho, ojo, la siesta tal, después para trabajar, claro, porque estás comiendo en exceso. Cuando uno come mucho, se producen una serie de sustancias que lo que producen es al sueño. Hombre, lo del descanso lo veo más complicado, la verdad. Menos el fin de semana, pero lo otro sí que me parece muy útil y me parece muy sencillo. Y hablamos de que estos beneficios de la actividad física son a cualquier edad. A cualquier edad. Igual lo que lo decía antes Ineki, que la población de más de 70 creo que eran. Sí, curiosamente los ancianos de más de 74 años son los que hacen más ejercicio y seguidos del siguiente grupo anterior de edad, de los de 65-74, me parece que eran. Es decir, que las personas de la tercera edad, por ejemplo, que además tienen tiempo y que no practiquen actividad física, esto sería ideal para ellos. Ideal. Y probablemente igual son los que notan más beneficio, porque parten de una peor situación inicial. Sí, sí, sí. Todas esas patologías que van asociadas un poco también ya con la edad, pues el incremento un poco de la glucosa, un poquito del colesterol, un poquito de sobrepeso, la artrosis, todas esas cosas mejoran mucho con una actividad física. Y ahora que estamos hablando de diabetes, por ejemplo, también, estoy pensando en las embarazadas con el tema de la diabetes gestacional, ¿también les puede ayudar esto? Súper importante, porque además el riesgo de la diabetes gestacional es que puedes programar metabólicamente a que el bebé tenga una predisposición a sufrir diabetes, con lo cual, por eso es algo que hoy en día controlan tanto. Y sí que podrían hacer un protocolo, como lo que decimos, de caminar con intervalos, ¿verdad? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Mientras no haya ninguna contraindicación ginecológica, no hay ningún, vamos, es ideal. Perfecto. Pues a mí me parece una buena opción para incorporar. ¿Tú qué opinas, Iñaki? La verdad es que me parece una opción muy interesante. Yo, de todo lo que hemos hablado, la verdad es que me he quedado con tres cosas que me han parecido muy interesantes. El tema de ayunas, por ejemplo, que es algo que me ha parecido muy interesante. Es novedoso, ¿verdad? No sé cómo se... Es novedoso. Y yo, por ejemplo, llevo tiempo realizando actividad física, la verdad es que últimamente bastante poco, mucho menos de lo que debería. Pero vamos a empezar a hacerla ya. Vamos a empezar a hacerla ya. Y otro de los temas que me he quedado también es el tema de intentar integrarte un poquito en la vida diaria el ejercicio. Es decir, me bajo una parada de metro antes o voy a subir las escaleras. Porque muchas veces no encuentras el tiempo o sales tarde de trabajar o lo que sea. Y bueno, no encuentras el tiempo para ir a ese gimnasio que me he pagado todo el año, por ejemplo. Y bueno, pues para esos días en los que no puedo, pues el bajarte un poquito antes o el subir las escaleras, pues es un método de continuar integrando el deporte en la vida diaria. Y sobre todo el tema que hemos hablado del entrenamiento por intervalos me parece de lo más interesante porque es una forma muy sencilla y muy rápida de hacer ejercicio. Sí, es que eso es tanto para la gente que está con poca capacidad, con poco adaptado al ejercicio, como para la gente que está muy adaptada. O sea, deportistas de élite, élite me refiero a gente que hace 3-4 días a la semana ejercicio. Muchas veces la gente es muy, corre, corre solo. Y si realmente haces este trabajo un poco diferente, que solo te lleva máximo 25 minutos en gente ya con una buena condición física, mejoran mucho. O sea, realmente obtienen muchísimos beneficios también la gente deportista. Pues si no hacemos deportistas, nosotros todavía vamos a tener más. Sobre todo yo que no hago nada. Entonces, para terminar, Elena, la gente que nos está viendo. Hay muchos que no hacen actividad física. La tendencia es que recibes esta información de que es bueno, pero sigues sin hacerlo. Nosotros al final lo que buscamos es, primero, aplicárnoslo a nosotros y estar mejor. Y segundo, que cuanta más gente se beneficie de esto, mejor para todos. ¿Qué les decimos? ¿Qué les dices? Yo les diría lo más importante, que siempre que uno hace ejercicio, nunca se arrepiente. O sea, siempre te encuentras mejor y dices, mañana lo vuelvo a hacer. Y segunda cosa más importante, que tienen que entender que genéticamente estamos preparados para ellos y que nuestro cuerpo lo necesita. Y dentro de eso, intentar hacer el ejercicio más preparado para la condición de cada uno y que lo disfruten. Me parece perfecto. Y lo que hablábamos, todos estos, o los primeros beneficios, ¿en cuánto tiempo los voy a anotar una vez que empiece a hacer estos tres días a la semana de intervalo? ¿En una semana, dos, un mes? Hombre, yo creo que como media vamos a poner un mes. Un mes. Hay gente que antes, hay gente que a lo mejor un poco más tarde, pero yo creo que alrededor de un mes la gente ya nota ciertos beneficios interesantes. Muy bien. Pues en los siguientes programas, dentro de un mes, ya hablaremos de cómo nos encontramos. Yo, desde luego, me comprometo conmigo mismo y con lo que me estáis viendo, voy a empezar a hacer tres días en semana. El entrenamiento por intervalos, que veo que es cortito, ya sabéis que lo tenemos en la página web. Y el fin de semana, pues bueno, un paseo largo, la actividad física que corresponda. E iremos hablando de los resultados que tenemos. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias Iñaki, muchas gracias Elena. Y ya sabéis, animaros, que merece la pena. Vamos a empezar y nosotros los primeros, dando ejemplo, a cuidarnos. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!